He venido para hablarte y de mi cosas contarte que conozcas de mi Si, si, por mi edad tu me dejaste, que por niño lo que hallaste Que comienzo a beber y no es así Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado y he vivido lo más dulce del placer No soy niño en pedernido, no me busques, te lo pido, reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre, quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes, soy cara de niño, con alma de hombre Ven, conóndeme, te reto y hay amor pa' que te sobre Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado y he vivido lo más dulce del placer No soy niño en pedernido, no me busques, te lo pido, reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre, soy cara de niño, con alma de hombre Ven, conóndeme, te reto y hay amor pa' que te sobre Yo no soy tan niño, tengo alma de hombre Soy cara de niño, con alma de hombre, soy cara de niño, con alma de hombre Soy cara de niño, con alma de hombre, soy alma de hombre, quiero amarte para siempre Y yo te quisiera amar, déjame tratar de eso Soy cara de niño, con alma de hombre, yo no soy tan niño y te invito No me busques por mi cara, reconoce bien mi alma Soy cara de niño, con alma de hombre, soy cara de niño, con alma de hombre Hasta puede que te asombres, soy cara de hombre, soy cara de niño, con alma de hombre Yo te quiero demostrar lo que siento por ti, pero tú no me escondes Soy cara de niño, con alma de hombre, soy cara de niño, con alma de hombre Con alma de hombre, y en la cosita del amor, hasta puedo yo enseñarte Soy cara de niño, no soy niño en pedernido, no me busques, te lo pido Con alma de hombre, por si lo quieres saber, ya, ya mucho he vivido Soy cara de niño, tú me buscas por mi cara, por mis años sin saber Con alma de hombre, reconoce lo mi vida, el amor llegó esta vez Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí Cada día sí el aplauso, es un aplauso fuerte Gracias por ver el video